¿Viendo? Estaba concentrado en la nota. No, estaba concentrado en todo lo que estabas diciendo. Es alarmante, más o menos 6 de cada 10 niños o adultos no reciben un tratamiento especializado en esos trastornos que se presentan. Es verdad. Bueno, mi moniquería, aquí tenemos también un gran invitado, alguien que viene con su más reciente trabajo, que está, entre otros, sonando muy bien en las estaciones de radio, no solamente aquí, sino en otros países. Vamos a recibir con un aplauso a David Ángel. Invitado hoy en las mañanas con uno, viejo David, ¿qué hay? Bienvenido, David. Bienvenido, socio. Feliz, feliz de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, lo prometido es deuda, David. Arrancamos riendo, ¿no? Sí, entre otras. Estamos locos de amor hoy. Sí, le caliente el buñuelo y el de la, ¿qué? Los chicharrones de guayaba. Y el mango. Y el mango, guaris mango. Guaris mango. Bueno, hablemos del trabajo más reciente, David. Bienvenido. Bueno, Amá con locura nos trae locos de amor. Amá con locura nació el 16 de febrero de este año. Nació en el cuarto. Estaba yo desconectadito y en casa de mi mamá. Mi mamá hay un lugar, que es el campo, allá en el oriente antioqueño, en Medellín. Entonces, hay gente que dice que en el mar la vida es más sabrosa, pero yo digo, en el campo la vida es más verdosa. Más verdosa. Sí, sí, sí. Entonces, pasa que me despiertan los pajaritos, no hay ruido de carros ni de motos. Entonces, es un tiempo especial porque la posibilidad de desconectarse de todo el ruido que hay hace que pensar en la gente, la sociedad, todo lo que pasa, haya un motivo para componer y para escribir y, bueno, por ende ponernos a celebrar a través de la música. Claro. Esta canción que estamos oyendo y el video es de... Amá con locura. Vemos el video y después hablamos. Veamos un pedacito el video. Aquí estamos. Amá con locura. David, ángel para todas las generaciones. Ama, ama, ama. Esta es la vida, celebrar intensas pasiones. Lo que queda es amarnos sin condiciones. ¿Quién diría, quién diría que las situaciones son perfectas y nos traen muchas ilusiones? No llores más y mira... Muy bien, Loro. Y lo más particular es que no utilizas actores, ni famosos, ni gente reconocida, modelos. Son las personas con las que tú creciste. Sí, 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 sí. Lo hicimos en el barrio, Belén La Mercedes. ¿Dónde crea el barrio? Belén La Mercedes, Medellín. Ok. Hay un punto muy buen referente que es un centro comercial que se llama Los Molinos. Detrás del centro comercial está todo el barrio de Belén La Mercedes. ¿Y entonces la gente? Entonces fue muy emocionante porque ver la respuesta de la gente, ¿por qué la decisión de hacerlo ahí? Porque ellos me han apoyado desde que yo arranqué hace 11 años con esta locura de ser artista y ser cantante. Entonces yo dije, bueno, cada que yo tenga la posibilidad de llevar algo para darles la manera de respuesta a todo ese apoyo. Y ellos cuando se enteraron que íbamos a hacer el video en Belén, hicimos cuatro días perifoneo. ¿Ah, sí? Con un megafoneo. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían para el megafoneo? Se va, Miguel Isabel, video, video. Por favor, apoyen a la vida, el usted sabe que es un telado del barrio, ta, ta, ta. ¿En serio así? ¿Así de coloquial? Sí, sí, así de coloquial. Entonces lo que logramos fue sumar a esas generaciones emergentes, todos los peladitos. Y yo ponerme a revisar el entorno y yo decía, pues madre, hace 22, 25 años estaba yo jugando bolas ahí. O sea, y ya ver ocho generaciones más después de nosotros. Y todos ellos ahí, el behind the scenes es muy bacano, también está allá en YouTube, ya lo pueden ver. Y ahí se van a enterar de todo lo que pasó. Entonces la gente, hubo una gente que se quebrantaba, lloraban, hey, pero bacano, que no se te olvide, ¿dónde sos? Y lo hicimos en Belén, eso es ama con locura porque el concepto del álbum es, todo lo que tú hagas, sin importar cualquier condición o situación o actividad, hay que hacerlo con amor. Exactamente. Todo hay que hacerlo con amor. Con pasión y con amor. Entonces ellos me decían, ¿por qué ama con locura? Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque el amor lo cura a todos. Ah, tiene su cuento, ¿no? Cuento de palabras. El amor lo cura a todos, no hay nada que el amor no resuelva. Es verdad, es totalmente cierto. David, ¿pusiste algún código de vestuario o todos sacaron su mejor pinta, el mejor traje, se rebuscaron? Yo les dije a ellos, necesitamos que sean muy auténticos. Sean ustedes. Y lo que tú dijiste ahora es esencial, ¿sabes por qué? Porque no buscamos bailarines de salsa. ¿No? Hay bailarines de breakdance, hay bailarines de música tropical de Medellín, hay bailarines como de cinco o seis géneros, hip hop, R&B. Y yo les dije a ellos, queremos que ustedes entiendan el sonido y hagan lo que puedan hacer. Y que viva y que vean la música. Exacto. Bueno, muy bien. Tenemos listo aquí la tarifa para la versión de video, chévere, pero nos encanta también la versión que se hace en Mañanas. Claro que sí. Te invitamos para que pasas allí y le damos un aplauso a la vida, Ángel. ¡Ama con locura! ¡Ama con locura! David, Ángel, para todas las generaciones. ¡Ama! ¡Ama! Esta es la vida, celebrar intensas pasiones. Lo que queda es amarnos sin condiciones. ¿Quién diría, quién diría que las situaciones son perfectas y nos traen muchas ilusiones? No llores más y mira al cielo y verás, tus penas se las lleva el viento. Esta es la hora, festeja y empieza a cantar, respira y toma un nuevo aliento. Baila que es la hora, la hora es celebrar, ama con locura, ama nada más. Cosa que es la hora, la hora de cantar, ama con locura, ama nada más. Ama con locura, los momentos que se quedan en la memoria, de fracasos hoy pasamos a la victoria. No llores más y mira al cielo y verás, tus penas se las lleva el viento. Esta es la hora, festeja y empieza a cantar, respira y toma un nuevo aliento. Baila que es la hora, la hora es celebrar, ama con locura, ama nada más. Cosa que es la hora, la hora es celebrar, ama con locura, ama nada más. Cosa que es la hora, que bien, esto es el amor, amar con locura. Baila que es la hora, baila que es la hora, cosa que es la hora. Venga conmigo, ven conmigo, venga ahora. Baila que es la hora, alza tus manos y celebra ahora, ven, mujer. Cosa que es la hora, el tiempo está corriendo y ahora el nuevo viene bien. Y esta es la vida, ama con locura. Baila que es la hora, la hora es celebrar, para todas las generaciones. Baila que es la hora, la hora es celebrar, ama con locura, ama nada más. Cosa que es la hora, la hora de cantar, ama con locura, ama nada más. ¡Bravo, David! La altura, ¿no? La altura pega, ¿no? Esa es la vida, amar con locura. ¿Quiénes son los niños que aparecen en el video? Bueno, con los niños del video, tenemos entre todos ellos parte de mi familia, ella es prima mía. Es primita. Hay uno que sale que es muy expresivo, que es hermanito de ella. Ellos son del barrio, si soy yo. Sí. Ahí está, hay un tío mío que es el canocito que sale ahí. La idea era involucrar a todas las generaciones, tratar de que la gente se identifique y que puedan ver que la música es para todos ellos, para toda la generación. Claro, una primera emoción es cuando empiezan por perifoneo, vamos a grabar el video, quienes quieren participar, apóyenlo. Claro, la gente dice, uy, yo quiero. Ya cuando ven el resultado final, ¿qué te han comentado? Pues bueno, ellos, lo que te digo, lo que le manifiestan a uno es mucho cariño. Ellos a veces no dicen solamente, hey, gracias por haber, no, sino que simplemente, wow, o sea, ellos están así como sin palabras, espectacular. Tienen una sola palabra para referirse como al trabajo que se hizo. David, hay una cosa muy importante, discúlpame, que es que la canción ya está sonando en la radio, se está exponiendo también en Ecuador, en otros países también la canción está pegando. Arrancamos en el febrero, marzo, abril, abril, mayo, desde Miami, una plataforma muy grande, una oportunidad inmensa que Dios nos dio, y nos conectamos con 25 países aproximadamente. Entonces, en Expolit, es una plataforma increíble para hispanos. Y paralelamente lo que venimos haciendo, digamos, por recursos y por capacidad para uno no abarcar mucho y apretar poco, sino ser muy efectivos y objetivos, México, Ecuador y Colombia. Y el resto de los países, pues, se han sumado, mandando sus tweets, sus notas, sus reportes, sus videos, y eso nos tiene muy contentos, porque si ustedes se dan cuenta más con locura, suena diferente. Es salsa tropical. Sí, es. Es salsa internacional. Sí, es diferente. Lo que tú dices, para cualquier generación y para cualquier oído. Exacto. Lo que. ¿Vas a estar este fin de semana dónde? Este fin de semana voy para Pereira, todos muy pendientes, tenemos una presentación muy especial allá, acompañando a mucha gente. ¿En algún sitio en particular vas a estar en Pereira? No, no tengo el sitio claramente ahora, pero estén muy pendientes de la red, o sea, es que les voy a dar la ruta para que nos veamos por allá y nos podamos saludar. Excelente, muy bien. ¿Cómo le fue el partido ayer? Excelente. ¿Sí? ¿Y era lo que querías o qué? No, o sea, es que el que hizo el segundo gol, pelado usted de Nacional, Cardona, me estaba viendo el gol en la selección hace mucho rato, o sea, Cardona hace muchos méritos, está en la selección por méritos, y no porque sea de Antioquia, sino porque es muy buen jugador. Bueno, maravilloso. Excelente. David, recordémosle a la gente tus redes, cantante David Ángel en Facebook. O David Ángel Cantante. Ah, David Ángel. Ese es un fanpage, también estoy como David Ángel, y lo que es Twitter e Instagram, estoy como David Ángel Music, se escribe David Ángel Music. Perfecto. Síganme, hagamos equipo, soñemos juntos, esto es para todas las generaciones. Excelente, un aplauso para David Ángel.